Yo soy la entidad.exe, soy uno de los peores demonios que llega a poseer a cualquier persona del mundo. De hecho una vez poseía a la niña del exorcista y por desgracia la salvaron y para olvidarse de mí decidieron echarme de esa ciudad y me amenazaron con que si volviera me matarían. Así que necesito una nueva familia a la que poseer porque si no, no puedo volver al mundo real. No puedo volver si nadie me teme. Afortunadamente encontré una familia que me recordará por siempre. Si acabo con Tiranusman solo me querrán a mí. Aquí va a haber un asesinato. Desde que nuestro hijo Black Raptor, el hermano de Tiranusman, no paraba de pegarle y hacerle daño e incluso hasta intentó matarlo. Estoy muy preocupado. Nuestro hijo nunca se había comportado así. La verdad es que estoy muy preocupado, Laura. Ya, Antonio. Pero la entidad.exe ha poseído a nuestro hijo y le ordena que pegue y mate a su hermano Tiranusman. Ya, esa entidad no se nos debería haber escapado del laboratorio. Hubiéramos curado muchas enfermedades. La verdad, si lo hubiéramos modificado antes de tiempo, ese demonio de la película de la niña del exorcista hubiera solucionado muchos problemas a la gente. Pero se nos escapó, por desgracia. ¡Irresponsables! ¡Sois unos irresponsables! ¡Me cago en Dios! Eh, eh, cállate. Ya sé que esa entidad intentó matarte, pero tienes que superarlo. Créeme, todo saldrá bien, hijo. La entidad.exe se nos escapó del laboratorio y la primera persona a la que atacó fue al abuelo. No deberíamos haberla capturado para nuestro experimento. Nuestras intenciones eran buenas. Lo que pasa es que las cosas no son siempre como queremos. ETC, cuando aún has elegido, hay que saber perder. Y no usar la violencia. Toma. Traje las dos piedras que dijisteis. Perfecto. Con esas dos piedras solucionaremos el problema. Las dos piedras servirán para dárselas a Tiranusman y a Black Raptor. Pero eso podría ser peligroso. Black Raptor sigue poseído por la entidad.exe. Sí, pero es la única manera de solucionar este problema. Además, Tiranusman es la persona más fuerte que conozco. Seguro que podrá contra su hermano. O mejor dicho, contra la entidad. Yo tengo una guerra en la que enfrentarme. Tengo que detener a los fascistas lo antes posible. Suerte con la pelea. Mirad, Tiranusman ya se va a transformar. Mirad, Tiranusman ya se va a transformar. Mirad, Tiranusman ya se va a transformar. con que aquí es donde está la piedra legendaria ¿no? ¿dónde es eso? ¿dónde está? y así el hombre más poderoso de la tierra va a combatir al demonio más terrible, horrible y mortífero de todo el universo de verdad, cállate un mes anda, mira, ya va a empezar la pelea escucha, escucha, escucha escucha, escucha, escucha escucha, escucha, escucha escucha, escucha, escucha ¿qué tal? Gracias por ver el video. 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 Uff, pero yo tengo la solución. Meteré la mano en el espejo para regresar al mundo de Tiranus Man y vencerle. Vamos, vamos, oe, 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 oe. Ya llegué de la guerra. Los fascistas no lograron detener a nuestro ejército. ¿Qué me he perdido? Ya le han dado el alta al abuelo. Ya le han dado el alta al abuelo. Pero tengo malas noticias. Todavía no hemos conseguido derrotar a la entidad punto exe, ha vuelto y ahora va a por nosotros. Esta vez no voy a meter a nuestros hijos en esto. Laura, querida, dile a Tiranus Man que nos vamos de vacaciones y que hemos dejado al abuelo para que él les cuide, ¿vale? ¡Gracias! Gracias. іл